El rastro tipo inspección federal en Mazatlán reúne todas las especificaciones de inocuidad y sanidad, afirmó el gerente administrativo Olimpo Cienfuegos Paredes. En ese sentido, buscan incrementar el número de ganados sacrificándose y explicó los beneficios que se tienen al hacerlo en un establecimiento que cumple con la norma y no en la clandestinidad. También necesitamos incrementar el número de ganados sacrificándose y eso es lo que estamos tratando de buscar. Creo que una de las cosas importantes sería convencer a los introductores que no están viniendo para que vengan aquí a sacrificar. Tenemos los costos dentro del mercado, 260 pesos. ¿Por animal, por cabeza? Sí, por animal. Aseguró que recientemente no se han registrado casos de brucelosis ni tuberculosis al interior. Recientemente ha sido, ahorita no, pero en el pasado sí ha habido, sobre todo en cabezas del ganado y en ese momento son decomisadas y no salen al consumo humano. ¿De qué brucelosis? Bruselosis y tuberculosis. Actualmente, el rastro TIF, ubicado sobre la carretera a la sindicatura de El Recodo, en Mazatlán, tiene capacidad para sacrificar 100 reces y 100 cerdos y en promedio sacrifican 30 reces y 65 cerdos. Sobre el recorte presupuestal que sufrió para este ejercicio fiscal 2023, el rastro reconoció que sí tendrá un impacto, sobre todo en la rehabilitación de las instalaciones, pero esto no lo hace inoperable. Gracias por ver el video.